Andale pues hola somos sus compas los infieles ahora acompañado por la banda Los elegidos aquí en vivo Le vamos a echar un covercito el collar de Bamuchi Dice de esta manera, vamonos Oino mas que chula compa cholo Y esto lo matamos Con semillas en Bamuchi me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero, no me vayas a olvidar A la orillita del río me puse a considerar Y el sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento, porque ahora si soy mujer Tu tenias quince años, yo apenas los dieciséis Ha pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar Traigas tus pulseras de oro, de oro también tu collar Tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde y te quiero recordar Me voy a orillas del río a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar Y ahora déjame aclararte algo que no sabes bien Todo lo que sobrebaja lo debes de comprender Y mi hijo ya degua mucho, entonces vas a querer Ahí quedamos compadre Chau 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 Chau